Los electrocutados, a veces no vemos que se electrocutaron. Nos ha tocado el caso de una perrita chihuahueña que iba a ser toda la Asia y ¿qué le pasa? ¿Quién sabe? La revisión, ¿sabes qué? Solo le veo una llanita en el humo y no le veo nada más. Y bueno, vamos a hospitalizarla, vamos a ver. La perrita murió, no duró ninguna hora y al día siguiente ya me hablan los dueños de la perrita y me dicen ¿Sabe qué, doctora? ¿A qué creen? En la noche quisimos prender la tele y nos prendió. Nos asomamos, entonces el campo estaba muriendo. Pero lo que pasó fue que la perrita se electrocutó y lo único que tuvo fue esa llanita en la lengua, pero toda la descarga pasó por su cuerpo. No supimos, entonces, pero cuando nosotros nos estamos viendo, estamos, muy importante no agarrar al perrito y tratarlo de jalar. La descarga viene hacia nosotros también. ¿Qué vamos a hacer? Buscar una escoba, no sé, con el palo de escoba, de preferencia algo de madera. Y con eso lo vamos a jalar, lo vamos a quitar de ese cable o de ese enchufe o de lo que haya agarrado que sea lo que le esté causando la electrocución. Tenemos que apagar si está prendido el aparato y vamos a tratar de quitar el, de desenchufar. El coger el enchufe de aquí a nosotros no nos va a causar la descarga. Si no tocamos al perro, si no estamos mojados y si no, pues así lo dejamos y nada más hacer que quitar el perrito. Y en cuanto podamos, pues ya desconectamos el aparato. Con algo de madera, empujar al perrito y quitarlo de ahí. Este, empezamos, digo, perdón, inconsciente. Cuando están así ya letargados, que no se pueden levantar. Luego, luego, corazoncito y respiración. Y hay que llevarlo al médico. Aquí uno de los problemas de cuando se electrocutan es que a lo mejor el perrito se pone muy bien y todo se va a su casa, sigue comiendo bien y todo, y al cabo de una semana, en serio, se empieza a estar marido. Una electrocución puede causar un edema pulmonar. Entonces, a veces, ya no se trata de esa condición que sucede después y el perrito puede morir a los 15 días. Entonces, no se trata ahí nada más de lo que se le haga en ese momento, sino que tiene que llevar un seguimiento. Pero lo que ustedes pueden hacer ahí es la reanimación cardiopulmonar. Por eso lo vamos a ver. ¡Gracias!